El último capítulo del libro de Esther es corto y objetivo. El capítulo anterior se dedicó a explicar cómo nació la fiesta del Purín y éste explica dónde llegó Mardoqueo con su fidelidad a Dios y qué lección podemos aprender con eso. Desde el capítulo 3 hay un conflicto entre dos personajes, Amán, el gobernador arrogante, y Mardoqueo, el siervo judío que insiste en reverenciar sólo a Dios. Cuando salió el decreto para matar a los judíos, él se entristeció y buscó revertir el caso, aún sabiendo que podría refugiarse en el palacio con la ayuda de la reina. Pero él no pensaba solamente en sí mismo. Hizo todo y de todo para proteger a los judíos como pueblo de Dios. Amán, por otro lado, era completamente diferente. Él no estaría satisfecho hasta que cada rodilla de Persia se doblara delante de él. Aún teniendo todo, no podía admitir que alguien lo desafiara. En un gesto de extrema arrogancia e insensibilidad, condenó a todo un pueblo a morir sólo para librarse de alguien que rehusaba adorarlo. El orgulloso gobernador exigía para sí un tipo de honra que debe darse sólo a Dios. La humildad y fidelidad de Mardoqueo prevalecieron sobre el orgullo y la sed de poder de Amán. Después de ser colgado en la horca que él mismo había preparado, sus hijos y aliados fueron vencidos por el pueblo que quería destruir y los judíos llegaron a ser muy importantes en todo el imperio. El cargo de Amán fue a parar a manos de Mardoqueo, lo que algunos piensan que corresponde a la función de primer ministro. En todos los detalles, Dios cambió el yugo y no permitió que su pueblo y su nombre fueran avergonzados. El último versículo del libro dice, hablando de Mardoqueo, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo linaje. Cuanto más trabajaba por el bien de otros, Dios lo exaltaba más para que cuidara de su pueblo. Su enemigo Amán perdió todo lo que tenía en la medida en que se empeñó más y más en exaltarse a sí mismo. Por último, la posición más alta que recibió fue la de la horca, a más de 20 metros de altura donde fue colgado. Al terminar de leer el libro de Esther, recordemos siempre como Dios honra a los humildes y abate a los arrogantes. Cuando nos interesamos más en el bienestar de otros, Él nos exalta para que podamos cumplir un propósito y continuar sirviendo. Jesús dijo que tenemos que ir más allá de nuestros propios intereses y buscar en primer lugar el reino de Dios. Cuando hacemos esto, dejamos un legado en los libros del cielo, así como Esther y Mardoqueo dejaron su ejemplo en las páginas de la historia terrenal. Que nuestra vida tan ligada a Dios siempre deje marcas de bendición para los demás. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque como Esther, como Mardoqueo, podemos estar tan ligados contigo que podamos ser de bendición para los demás. Ayúdanos hoy a tener esta experiencia, a vivir cerca tuyo, a vivir cerca de las personas, a vivir para que Dios esté cerca de las personas y las personas, todos, podamos estar cerca de Dios. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.